hola gente estamos hola gente estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de geometry dash comprado y hoy vamos y hoy vamos a tratar de pasarnos tres niveles que son de dorabae este dorabae básico 4 esperen a que yo lo busquen ahora pero este tiene esta carita vamos a tratar de pasar dorabae básico esperense dorabae básico 1 que lo tengo al 96 dorabae básico 4 dorabae básico 1 y por último y santiago porque lo borraste y dorabae básico 8 bueno vamos a empezar con dorabae básico 8 porque es un nivel que me gusta mucho la canción es como de circo como de como de esos de circo de malabaristas y de esto escúchenla este nivel me lo cogí de un niño de mi clase de 10 me lo cogí porque me lo copié porque me gusta bastante pero hay una parte que está jodida que no creo que le vaya a parecer fácil esta parte por lo menos a mí me parece muy fácil porque tienes que estar dependientes al que pillan pero esta parte de la que no me gusta porque mire le uno y salta automáticamente no le estoy entiendo nada en esta parte me gusta bastante porque esta parte de la canción pues esta parte es bastante fácil también yo antes no sabía que había una lucecita esta parte yo creía que si tocabas estos diamantes verdías pero luego los toqué y descubrí que no como verán en algunos vídeos pasados yo no sabía controlar la flecha pero ahora como soy más ángel o crack o pro como le quieran decir en este juego soy muy crack o pro o cualquiera de esas saben que ya avancé bastante aquí no sé por qué aquí no sé por qué me tengo que ir arriba y abajo pero no tengo ni la menor idea aquí son los juegos esta parte me sorprendí cuando la vi bueno van a decir Santiago porque me sorprendí bueno esa parte si nunca había perdido ahí así que feil.com busquen santiagofeil.com y van a aparecer van a aparecer y va a aparecer este vídeo no pues sí wow Santiago wow bravo bravo uh felicidades Santiago tienes tienes una página de internet bueno la parte que me gusta mucho pues ya debemos de hablar de 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 si como les dije aquí yo no sabía que había esta luz la luz que está arriba y estos diamantes yo creía que no los podías tocar pero cuando ven esta parte yo intenté me citar bueno me citar me no sé me voy de perder así yo yo en esta parte no me quedé tan sorprendido pues porque en esta no tanto pero es bastante fácil bueno cada vez va aumentando la velocidad bueno como les dije no tengo ni por qué no tengo ni idea de por qué carajos tengo que Eva tengo que hacerle ahí ahí por fin no perdí ya casi está mi record ven la canción está chévere bueno perdí porque sube payaseando entonces la próxima vez me voy a estar cantando como lo siento gente es que mi mamá me estaba llamando bueno este intento y ya pasamos al otro nivel pero ojo que yo nunca dije yo nunca dije que me iba me los iba a pasar que era obligación pasármelos bueno vamos con Dora Bae Basic 8 ahora vamos con Dora Bae Basic Dora Bae Basic espérense Dora Bae Basic 4 pero este es este entonces listo aquí lo tenemos este es bastante tiene la canción de Electrodynamics es bastante chévere pero cuando me quedé en esta parte yo me choqué en el pole porque no sabía que había una torre entonces vamos a jugar 5 veces más este nivel en 10 esas 5 veces no nos lo trazamos de pasar ven esto sigue el ritmo de la canción ven no sé por qué no sé por qué carajos perdí ahí pero me da ahí me importa un pedo bueno quedan 4 luego pasamos al Dora Bae Basic 1 que no es tan difícil como aparte pero no sé por qué he perdido ahí en el 96% si ya me faltaba muy poquito jugamos ese 6 veces jugamos ese 6 veces jugamos el otro 6 veces en esta parte me quedé como que ¿what? es como yo soy una en este juego esta parte no me cuesta para nada menos de que me choque como podrán ver ven apenas dije choque me choqué wow Santiago bravo wow ya casi esperen es que mi tío me llamó bueno ya faltan 2 veces pasamos al otro en el que también son 6 veces ni que me preocupé os pasó ahí así que en esta parte yo no sabía que hay que saltar no pues wow wow Santiago bravo mi genio mucho gran genio no en serio mucho gran genio no sé por qué he perdido ahí en la navecina como le pido parece bueno esta vez no vamos a cumplir en la misma parte porque Santiago el crack no pierde en la misma parte dos veces en esta parte me quedé sorprendido por la epilepsia que me da cuando cuando por la epilepsia que me da cuando no sé por qué salte ahí pero ya nos queda esta vez y ya no más no nos locos abusan esta vez pues pasamos al otro video pero ojo que yo nunca dije tratar de pasárselos porque después de este video tengo que ir a cerrar entonces como ven mañana haré otro video bueno no se los puedo prometer porque mañana tengo terapia en la y yo aquí llego como a las 3 entonces de pronto hago un video mañana sigan en los comentarios que quieren haga en el video bueno por aquí perdí pero como saben Santiago el gran no pierde las veces de una misma parte pero siempre he querido saber si estas cosas verdes me matan pero lo mejor no lo intento bueno ya pasamos al otro nivel y no se por que carajos perdí ahí ahora ya pasamos Dora Bae Basica 4 Dora Bae Basica solamente falta Dora Bae Basica y Dora Bae Basica este tiene la canción de un nivel que se llama Electro Man Electro Man Adventures que yo que antes quería que era Electro Man Adventures era un juego claro pues en esta parte quiero que noten algo que cada vez se va haciendo más pequeño y no se por ni para los perdí ahí pero ya me entenderán nos quedan cinco veces bueno estas cositas para los que no saben nos matan pero no voy a caer en la misma trampa otra vez ven Santiago el gran no pierden la misma parte dos veces ya voy perdón es que mi mamá no me llamó y no se nos quedan cuatro veces de pronto en esas cuatro veces no lo lleguemos a pasar no se nunca he intentado bueno bueno si intentado obviamente pero nunca lo he logrado ay eso rimó intentado pero nunca lo he logrado eso rimó soy un gran poemista no pues si Santiago eres William Shakespeare ah yo sé que no soy William Shakespeare solamente es un dicho en esta parte me quedo como que what no quiero decir la otra palabra que casi no se dice porque no sé y no sé por qué rayos nos quedan creo que tres veces sí nos quedan tres veces pronto nos van a quedar uno y de pronto nos lo pasemos porque yo encantado si me lo paso escriben en los comentarios Santiago el Carajo o si no no dejaré de escribir ya voy perdón si mi mamá me llamó a comer apenas termine este video necesito ir a comer rápido yo casi pierdo ahí no se dieron cuerpo ya voy mamá pero mi mamá me llamó a comer así que esta vez sí ya no esta parte me gustó bastante bueno no sé por qué pero hay como muchos videos y sí no no ahí es donde siempre pienso bueno chicos chicos espero que les haya gustado el video como saben en las en las estoy muriendo como saben en la descripción pueden dejarlo y chao no no Gracias.